...establezca el diálogo. Yo creo que una de las características, si no la más notoria, que ha hecho que la Universidad Católica y el problema que tiene entre manos en los últimos años la haya puesto en las primeras planas de los periódicos, es su pluralidad y su calidad en la enseñanza. Que se debe mantener a toda costa. Entonces, como profesor de la Universidad y un grupo numeroso de profesores con los cuales ya me vengo reuniendo, nos encontramos profundamente preocupados porque ese esfuerzo de 95 años se pueda ir al agua, ya con el entredicho del propio nombre de la Universidad, del patrimonio y todo lo demás, de manera que todo lo ganado se pierda tan rápido. Entonces, ¿tú estás en desacuerdo con cómo se ha estado manejando? Yo estoy en absoluto, yo le tengo un gran aprecio a Marcial Rubio. Él ha sido mi profesor de introducción al derecho, en primer ciclo de la carrera, es un buen hombre, una persona correcta, a la cual yo le tengo una gran estima. Pero, sin duda, perdón, si cuando un ministro fracasa en una gestión importante, se le pide la renuncia para, precisamente, que otra persona pueda tomar las riendas del ministerio, cuando un gerente en una empresa lleva a un fracaso trimestral rotundo a la empresa, contra todo pronóstico, por errores cometidos. Pero la guerra no ha terminado. Pero no vamos a esperar a que el ejercicio termine prácticamente con la quiebra de la empresa. ¿Pero no crees que debilitaría mucho la posición? No.